Nicolás Morás, periodista, investigador, de Paso por Rosario, un gusto que estés en el programa. Encantado Antonio, muchas gracias por tu invitación, es un placer conocerte personalmente. Bueno, lo mismo digo, te voy a saludar en vivo, te voy a saludar en vivo, un placer. Bueno, en este caso la excusa es una conferencia que vas a estar dando este día sábado. Efectivamente, mañana sábado en el Solás Riviera, a las 18 horas, y bueno, la gente se tiene que inscribir, quedan pocos lugares. ¿Dónde se inscriben? ¿Dónde se pueden inscribir? En cualquiera de nuestras redes sociales va a encontrar el correo de contacto para hacer el pago y reservar su lugar, porque básicamente hay muy pocos cupos, solamente permiten 40 en las actuales condiciones. ¿Quiénes van a participar de la conferencia? Yo voy a ser el único exponente en este caso. Ah, bueno, digamos todo el escenario para vos. Sí. Sigo tus trabajos, sigo tus publicaciones, sos uno de los pocos que intenta analizar el poder, la Argentina y el poder real, ¿no? Mirá, como lo estábamos conversando detrás de cámaras, realmente si uno no trata de incomodar al poder, no está haciendo periodismo. O sea, creo que nuestro gran trabajo es interpelar la propaganda o el relato oficial de los poderosos, tanto en el sentido político como en el sentido económico corporativo, es una labor fundamental para hacer bien el periodismo. Bervisky tenía razón, entonces, periodismo a decir lo que otros no dicen. Para lo demás está la oficina de prensa. Absolutamente, por más que Bervisky es exactamente el ejemplo de alguien que siempre se batió entre el poder y... Pero como concepto está bueno. Como concepto está muy bueno. Bueno, ¿qué se puede decir hoy del poder en la Argentina? ¿Cómo están las relaciones de poder, las relaciones de fuerza en esta Argentina que tenemos en el marco de la pandemia, en el marco de la crisis económica? O sea, ¿estamos con Estados Unidos? ¿Estamos con China? ¿Con quién estamos, si es que jugamos con alguien como país? Mirá, precisamente estamos en una situación de extrema vulnerabilidad, si se quiere, donde el propio gobierno tiene muchas más fracturas de las que tratan los grandes medios. O sea, los grandes medios tratan de simplificarlo todo en que Alberto Fernández es un títere de Cristina Kirchner. Y eso no es así. Si vamos a la génesis de cómo se formó este gobierno, Alberto Fernández en realidad es una concesión obligatoria e involuntaria de Cristina Fernández de Kirchner a grandes grupos de poder nacionales y fundamentalmente extranjeros en un contexto de altísimo endeudamiento que impuso que Cristina no vuelva a ser la líder del peronismo en las elecciones de 2019. A partir de ahí, bueno, vos tenés múltiples jugadores y hoy por hoy los dos jugadores más poderosos son Cristina como dueña del electorado, lo cual es por supuesto que es fundamental, pero hoy es Sergio Massa quien ocupa la posición que originalmente estaba destinada a Alberto, que es el gerente ante los organismos de crédito internacionales, ante los grandes lobbies y ante todas las corporaciones, empezando por las nacionales y siguiendo por las extranjeras. Vos ahí tenés dos pertenencias geopolíticas en pugna, o sea, en este gobierno vos tenés dos pertenencias geopolíticas muy claras, o sea, por un lado tenés un condicionamiento hacia China que es totalmente lógico, que se viene gestando hace 20 años, vos tenés en cuenta que China es el principal comprador de exportaciones argentinas. Bueno, producto también de hacia dónde fue el modelo económico que tiene que ver con la agroexportación argentina, ¿no? Sí. O hacia dónde lo quisieron llevar. Y además viste que todo tendió al monocultivo en gran medida por una política tributaria asfixiante que lo único que podés hacer y que sea rentable con este esquema es soja, entonces tenés un solo comprador que es China. Y la soja con poco valor agregado porque es para los chanchos. Absolutamente. Bueno, vos pensá que la Argentina, o sea, esa es una imagen figurativa de lo que se convirtió Argentina en el escenario político internacional. No, una factoría. No, pero fíjate, es una factoría del alimento de los cerdos de China. Claro. O sea, pensar que en algún momento Argentina fue potencia a nivel de exportación de muchos otros productos, aún agrícola, pero ahora es solo uno. Bueno, entonces vos tenés ese condicionamiento, China tiene el swap también, o sea, las reservas desde Cristina Kirchner hasta hoy, refrendado por Macri, dependen exclusivamente del humor del Partido Comunista de Beijing. China es el mayor terrateniente de la Argentina, por encima de Eduardo Elstein, o sea, los capitales chinos, casi todos vinculados con el Partido Comunista o directamente con el Estado, tienen dos millones de hectáreas en el país. Y al mismo tiempo, vos tenés un principal acreedor que lo podés resumir en Estados Unidos, porque otra vez, son capitales norteamericanos, fondos de inversión norteamericanos y organismos de crédito donde la voz prominente es la de Estados Unidos. Y bueno, históricamente Estados Unidos ejerce un fuerte paraguas geopolítico de dominación en América, entonces vos tenés muy repartido hoy el poder en Argentina, a nivel potencia, a nivel geopolítico, entre China y Estados Unidos. Y se han generado muchas pugnas muy interesantes. O sea, digamos, las fauces de dos grandes dragones se disputan la mordida de este país. De un país que está cada vez más empobrecido y por supuesto que no es ni solo, ni exclusiva, ni principalmente culpa de los grupos de poder extranjeros, sino particularmente de sus empleos locales, que son nuestra clase política. Sí, los famosos cipayos. Ahora, ¿quién es quién? China, ¿quién es? ¿Cristina? China es Cristina. China es Cristina. O sea, es como que China tiene tentáculos muy dispersos, pero si hay alguien que prefiere escudarse bajo China exclusivamente, es el kirchnerismo, por varias cuestiones retóricas, y porque también si permiten que avance la influencia norteamericana más de la cuenta, los barren del mapa. Y solo va a quedar Massa. Y Massa es definitivamente un alfil paradigmático de los Estados Unidos. En eso no hay discusión. Vos tenés en cuenta esto. En toda la historia argentina no hay un político, ni presidente, ni canciller, ni ministro de Economía que haya viajado tantas veces a los Estados Unidos como Sergio Massa. Y cuando va a Estados Unidos, no sé si coincidís conmigo, se reúne además con los Clinton, que son la familia con la que tiene relación principalmente, que son socialdemócratas. Porque Massa uno lo podría calificar como centro derechista, si quisiera. Pero allí se reúne con los Clinton y con representantes del poder concentrado judío estadounidense. Bueno, tenés el Council of Foreign Relations, tenés al Woodrow Wilson, tenés al Council of Americas de Susan Seagall, que es la secretaria de la familia Rockefeller, que también es miembro del Consejo Directivo de Mercado Libre, y ese pase lo gerenció Massa, o sea, para que la principal empresa argentina que cotiza en bolsa tenga como miembro de directorio aún alfil de los Rockefeller. Eso lo gestionó Massa. Históricamente va a esos puntos y es verdad que, por supuesto, tiene vínculos con los lobby sionistas. Yo no digo judío, digo sionistas por algo muy concreto. Porque tenés muchísimos sionistas que no son judíos y muchísimos judíos que no son sionistas. Pero fíjate que ahora Massa fue Estados Unidos y ahora trajo como epicentro del Congreso sionista, pues sionista internacional, a Buenos Aires, a la Cámara de Diputados como anfitriones, para tratar de arreglar tal vez lo único bueno que hizo el gobierno argentino, que fue, en cierto punto, decir, hay que revisar el exterminio del palestino que está sucediendo en este mismo momento. Entonces, el gobierno argentino tira una buena y Massa va y dice, no, discúlpenos, y se arrodilla para pedir perdón. Ahí te das cuenta cómo en todo este gobierno hay permanentes duplicidades, contradicciones... Que conviven, ¿no? Conviven. Que conviven mientras la Argentina es un caos y termina imponiéndose siempre la peor de las visiones. Acá tenemos Hidrovía, uno de los corredores más importantes del mundo, ¿no? Uno de los corredores más importantes del mundo, donde sale lo producido por la Argentina, nuestro principal sector externo, que tiene que ver con lo agroexportador. Pero también, siempre se rumorea, se dice, sale aquello no declarado, aquello ilegal, que tiene que ver con el comercio de la soja también, pero con sustancias prohibidas. Me encanta que saques el tema de la Hidrovía, porque es un tema que refleja perfectamente esto. Si me permitís hacer un muy breve resumen del caso, la cuestión del río Paraná siempre fue una vía fluvial fundamental para las exportaciones. Hasta el año 95, el dragado, o sea, justamente para que puedan entrar los barcos, tenés que evitar que se formen esos domos, esos montículos típicos en cualquier río, más sedimentario, para que dé el calado. Hasta el 95 se encargaba el Ministerio de Obras Públicas y era un desastre. Entonces, permanentemente había problemas. Cavallo realiza una privatización, como todas las privatizaciones menemistas, amañada, cartelizada, pero que bueno, dentro de todo, economizó el costo para la exportación de productos agrícolas, según te dice cualquier productor. A cambio del pago de un peaje, obviamente hay una corruptela impresionante. Sí, por 25 años. Sí, eso fue en el año 1995. Desde entonces y hasta ahora se cuadruplicó la cantidad de toneladas de granos que se exportan desde el puerto de Rosario. Entonces se convirtió en prácticamente la vía fundamental de las exportaciones argentinas. Si le sumás a eso, que el 50% de la soja que se produce en Argentina está en un radio de 400 kilómetros del puerto de Rosario. Entonces, hoy la única vía genuina de dólares de un país ultraendeudado, con una política cambiaria nefasta, que lo necesita como un indigente la comida, es el río Paraná y las exportaciones de granos que salen de Rosario. Te interrumpo acá, vamos a ir a un cortecito, y después al regreso, quiero que continuemos con esto, pero también relacionado a un gran problema que hoy tiene Rosario y la provincia de Santa Fe, que es más popular a nivel nacional, como es el narcotráfico y la narcoviolencia. ¿Te parece? Me parece bien. Vamos a un corte y regresamos. Cunadelanoticia.com Donde nace la información. Siempre juntamos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com